Saturno está directo en Pisces, lo cual significa que pueden tener más paz, ser más realistas en una época en que pueden cambiar de estado de ánimo muy fácilmente. Miren, dejen de ser la caneca emocional de las demás personas, de otros. Y si deben ser autocríticos, pues séalo, pero con decencia. Y gocen con su presencia y que, digamos que el bulto que hay en ustedes, porque todos cargamos un bulto, cuando no le encontramos significado a la vida, el bulto pesa mucho, de modo que fomentan más su poder de convicción y de atracción por medio de ser más afables, porque Pisces es un signo de mucha afabilidad, pues séalo mucho más ahora, pero con ustedes mismos también.